Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la invitación a Ecosia Internacional con el tema Pancreatitis Crónica e Insuficiencia Pancreatica Exocrine. Soy la doctora Ana Isabel Tornel, gastroenteróloga con estancia formativa en enfermedades pancreáticas y ultrasonido endoscópico en el Hospital Clínico Universitario de Santiago Compostela, España. A continuación presentaré los trabajos destacados del Congreso del Club Europeo de Páncreas. Considerando que la pancreatitis crónica no calcificante es un desafío debido a la precisión limitada de métodos de diagnóstico disponibles, el primer trabajo que presento se centró en evaluar el rendimiento diagnóstico de la relación de deformación e histograma de deformación por ecuendoscopia para el diagnóstico de pancreatitis crónica no calcificante. Se incluyeron prospectivamente 284 pacientes. Se encontró que la relación de deformación mayor a 2.42 y el histograma de deformación menor de 116.7 tiene una sensibilidad y especificidad muy alta con un área bajo la curva de 0.97 y 0.96 respectivamente. Este trabajo concluye que la cuantificación de la fibrosis pancreática mediante estos métodos muestra una precisión diagnóstica muy alta para el diagnóstico de pancreatitis crónica no calcificante. Actualmente no hay ninguna terapia específica disponible para la pancreatitis crónica y el siguiente estudio en modelos animales investiga el papel del inhibidor del activador de plasminógeno 1 en el desarrollo de la pancreatitis crónica y el efecto de su inhibición en la progresión de la enfermedad. Se observó que en los ratones con pancreatitis crónica la inhibición de esta glicoproteína disminuyó significativamente el grado de fibrosis e inflamación. Este trabajo concluye que los niveles del inhibidor de plasminógeno 1 están elevados en pacientes con pancreatitis crónica y que su inhibición reduce la fibrosis destacando su potencial como objetivo terapéutico. El siguiente estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de sarcopenia en 29 pacientes con pancreatitis crónica y comparó la ecografía abdominal con la resonancia magnética y la tomografía para su diagnóstico. Se observó que la prevalencia de sarcopenia fue de 34.5% y el porcentaje varió según la presencia y el tratamiento de insuficiencia pancrática exocrina. Además, la ecografía mostró diferencia significativa en el grosor muscular entre pacientes con y sin sarcopenia con alta precisión diagnóstica, un área bajo la curva de 0.84 para el músculo recto abdominal y del 0.83 para el músculo radial izquierdo. Este trabajo concluye que la sarcopenia es común en pacientes con pancreatitis crónica y que la ecografía es un método eficaz para su evaluación. Cambiando los trabajos destacados de insuficiencia pancrática exocrina, les presento este estudio que investigó los efectos de la terapia de reemplazo de enzimas pancráticas no solo en el control glucémico sino también en los trastornos gastrointestinales en sujetos con diabetes y que tenían disminución de la secreción pancrática exocrina. Se incluyeron retrospectivamente 48 pacientes en cada grupo, es decir, los que recibieron terapia de reemplazo enzimático y sin terapia de reemplazo enzimático. No hubo diferencia significativa sobre el control glucémico, sin embargo, del grupo que sí recibió tratamiento con enzimas pancráticas, el 80% experimentó mejoría en sus síntomas en comparación del solo 20% del grupo control, diferencia que fue estadísticamente significativa. Se concluye que la prescripción de terapia de reemplazo enzimático se asoció con una mejora en los trastornos gastrointestinales, pero no en el control glucémico en pacientes con diabetes. Este estudio evaluó la función pancrática a largo plazo en pacientes con sospecha temprana de pancreatitis crónica y los factores asociados con la progresión de la disfunción pancrática. Se incluyeron 136 pacientes con hábitos tóxicos y cambios indeterminados por ecuendoscopia. Inicialmente, todos tenían niveles normales de la tasa fecal. Al final del seguimiento, 27.7% mostró una disminución de la tasa fecal menor a 200. La pancreatitis crónica progresó morfológicamente en el 61% de los casos, siendo significativamente en aquellos que continuaron con hábitos tóxicos. Además, el 14% desarrolló diabetes. En conclusión, los hábitos tóxicos se asociaron con un mayor riesgo de disfunción pancrática exócrina y endócrina en pacientes con sospecha temprana de pancreatitis crónica. El siguiente trabajo evaluó si la dosis óptima de enzimas pancráticas varía según las diferentes etiologías de insuficiencia pancrática exócrina en 663 pacientes de un registro europeo multicéntrico. Se observó que los pacientes con cáncer de páncreas y duodenopancratectomía requirieron una dosis de enzimas significativamente mayor e inhibidor de la bomba de protones para lograr los objetivos terapéuticos en comparación con los pacientes que tenían pancreatitis crónica o pancreatitis aguda. Se concluye que la dosis óptima de enzimas pancráticas y la necesidad de inhibidor de la bomba de protones varía según las diferentes condiciones que causan insuficiencia pancrática exócrina. Finalmente, les presento una nueva definición de insuficiencia pancrática exócrina que ahora consideran no solo la disminución de la secreción exócrina, sino también la actividad intraluminar de las enzimas donde factores como antecedentes de cirugía gástrica, pH intraluminar y hábitos dietéticos, entre otros juegan un papel crucial en esta nueva definición. Esto sería todo. Muchas gracias.